Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Paz y el día de hoy les quiero mostrar cómo ustedes construyeron una estrategia digital para sus redes sociales, para sus negocios, para sus emprendimientos, para sus marcas personales. Hace algunos días comencé a subir contenido diario acá en este canal de YouTube, donde les muestro cómo construir negocios rentables en el mundo digital, en la era digital. Y el día de hoy quiero mostrarles cómo construir una estrategia digital en cuatro simples movimientos. Lo primero que les tengo que decir es que no compliquen eso, o sea, no lo compliquen. Yo sé que allá afuera hay mucha información. Sé que posiblemente este no sea el primer vídeo que ustedes vean sobre redes sociales, sobre estrategia digital, sobre marketing digital. Si ustedes buscan acá en YouTube, marketing digital, van a encontrar un montón de información. El problema es que muchos de esos contenidos no te llevan a nada, no te dan como una solución más práctica, directa y al grano. Eso es lo que yo te quiero mostrar el día de hoy, para que salgas con un plan y puedas comenzar a hacerlo. Número dos, seguidores no garantizan ventas. Saquémonos ese pensamiento de la cabeza. Eso, tener muchos seguidores no quiere dedicar a ganar mucho dinero. No, antes, si ustedes tienen pocos seguidores, pero que sean fieles a su marca, fieles a su comunidad, van a tener ventas. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los cuatro movimientos? Para que ustedes los tengan en cuenta y los comiencen a implementar. Movimiento número uno o estrategia, parte número uno de la estrategia. Toda estrategia digital debe tener una buena historia. ¿Cómo así que una historia? Las historias tienen el poder de meterse en la mente de tu consumidor. Uno muchas veces no vende un producto o vende un servicio, más bien que cuenta una historia para vender ese producto o ese servicio. Si ustedes, en vez de mostrar sus productos o servicios, se dedican a contar historias, créanme que, obviamente, si lo saben ejecutar, si hay buenos gatillos mentales, si tienen un buen script, un buen paso a paso de cómo hacer la historia, pues va a ser más eficiente. Yo utilizo una fórmula que se le conoce como la fórmula Evo. La fórmula Evo la he mencionado mucho acá. Posiblemente en próximos videos voy a profundizar en esta fórmula Evo. Significa enganche, valor, oferta. Enganchas, aportas valor y luego haces una oferta. Más adelante, suscríbanse en este video, suscríbanse en este canal para que vean la fórmula Evo. Entonces, una buena historia, storytelling. Dominen el arte del storytelling. La próxima vez que vayan a crear contenido, que vayan a subir una historia o que estén ahí pensando en crear contenido, no suban una foto de su producto o su servicio, vendiendo y vendiendo y vendiendo. No, cuenten una historia, cuenten la historia de su negocio, cuenten el detrás de escenas, cuenten cómo llegaron hasta acá, cuenten cómo salió ese nuevo producto, cuenten cómo salió ese nuevo servicio, cuenten cómo conocieron a X persona. Cuenten historias. Y si esa historia la saben combinar con una oferta, gol, golazo. Toda estrategia digital debe tener una buena historia y debe tener contenido constante. Esto es vital. Santiago, ¿cada cuánto debo subir contenido? ¿Debo subir contenido todos los días? No sé si todos los días, porque eso depende de tu estrategia. Pero sí de forma constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú dices, como va a subir un contenido a la semana, pues sea uno a la semana. Y que tu audiencia ya esté preparada para esperar un contenido a la semana. ¿Que vas a subir contenido todos los días? Listo. También es válido. Depende también de la naturaleza o de la red social donde vayas a subir la publicación. Por ejemplo, para TikTok yo recomiendo que sea uno diario. Para Instagram no tengo que ser tan constante, puedo publicar menos. Pero en las stories tengo que estar creando contenido todos los días. En Facebook puede ser uno a la semana. En YouTube puede ser uno a la semana o también puede ser uno diario. Eso depende de tu estrategia, de qué tan agresivo quieras ser. Entonces, lo más importante acá es que creen contenido constantemente. Y no cualquier tipo de contenido. Hay dos tipos de contenido. Contenido de corta interacción y hay contenido de larga interacción. De estos dos voy a hacer un video acá en el canal de YouTube explicando cada uno de ellos. El de corta interacción, el de larga interacción. ¿Cuál es su objetivo? Les doy un abrebocas. El contenido de corta interacción te va a ayudar a la viralización. Y el contenido de larga interacción te va a ayudar en las ventas. Solamente les digo eso para que estén pendientes de los próximos videos. Toda estrategia digital debe tener también diferentes fuentes de tráfico. ¿De qué te sirve tener un buen contenido, contar buenas historias, si nadie consume ese contenido? Si no tienes personas nuevas entrando a tus redes sociales. Para eso necesitamos el tráfico. El tráfico, hagan de cuenta que es como esa maquinita que te lleva a personas todo el tiempo a tus redes sociales. Que todo el tiempo están llegando y llegando y llegando. Es como un bus que trae personas y personas y personas y personas. Y que si tú tienes buen contenido, de corta y larga interacción, una buena historia con la fórmula EO, se van a quedar y te van a seguir y van a terminar convirtiéndose en clientes de tu negocio. Entonces, es importante que tengan diferentes fuentes de tráfico. Acá hay tres fuentes de tráfico. Que se las voy a mencionar, pero voy a hacer videos explicando estas fuentes de tráfico. Tenemos un tráfico que ustedes van a pagar. Es por ejemplo, publicidad convencional, publicidad en Facebook, publicidad a un influencer, etc. Va a haber otra fuente de tráfico, que es el tráfico que ustedes se van a ganar. ¿Cómo así que ganar? Usted, por ejemplo, hace un amigo. Se vuelve amigo y un influencer. Como estés amigo del influencer, él no le va a cobrar. Lo va a hacer gratis. Usted se ganó ese tráfico. O puede contactar a personas de su nicho de mercado y lograr una alianza con ellos. Usted se ganó ese tráfico. Y por último, está el tráfico propio. Si usted tiene un grupo en WhatsApp con sus clientes, eso es tráfico propio. Nadie se lo puede quitar porque tiene su número de celular en su base de datos. O si usted tiene una base de datos con correos electrónicos, eso es tráfico propio porque nadie le puede quitar a ustedes esa audiencia. Entonces, toda estrategia digital debe tener una buena historia, contenido constante, diferentes fuentes de tráfico. Y por último, el más importante para mí, que es la monetización. Un negocio vive, es del dinero, vive de las ventas. Si no, a no es de que sea algo, pues sin ánimo de lucro. Pero todos estamos acá porque queremos más dinero, porque el dinero nos puede permitir tener más libertad, etc. Y para eso necesitamos un modelo de monetización. Hay diferentes modelos de monetización, hay diferentes modelos de negocio. Muchos se dedican a la venta, por ejemplo, de productos físicos. Ah, tú vendes camisas, vendes gorras, vendes, no sé, un pastel de queso. No sé, tengo hambre. O puedes vender, no sé, lo que sea. Pero, si usted vende un producto físico, no se queden en el producto físico. Ustedes pueden vender un curso, pueden vender un servicio, pueden vender un montón de cosas para incrementar el revenue o el ingreso de ese negocio. O, por ejemplo, usted puede estar en el mundo del marketing digital o del marketing de afiliados. Ustedes vende productos digitales o si vende servicios. Entonces, en la monetización hay muchas formas de hacerlo. Lo más importante es que esta monetización se haga automáticamente. De esto voy a hablar en próximos videos. Entonces, es importante que se registren. Entonces, ya con eso ustedes pueden tener una estrategia digital. Cuenten buenas historias, creen contenido constantemente, tengan diferentes fuentes de tráfico y tengan un modelo de monetización exitoso y automático, que le genere dinero todos los días. ¿Qué más pueden hacer? Aplicar, accionar, llevar esto a la ejecución. Si usted llegó hasta acá, hasta este punto del video, es porque posiblemente le llamó la atención, le interesa conocer más a profundidad esto. Pues, obviamente, yo les puedo ayudar. Si ustedes me lo permiten, yo puedo convertirme en su mentor. Lo único que tienen que hacer es, acá abajo en la descripción, van a encontrar más información, van a encontrar un link. Hagan clic en ese link y eso los va a llevar a una página donde van a aprender más de esto a profundidad. En un primer momento no les va a cobrar nada. Lo voy a hacer gratis para que ustedes conozcan más sobre la metodología. Pero ya va a llegar un momento en que les va a cobrar. ¿Por qué? Porque, obviamente, yo para aprender esto, pues, he tenido que invertir dinero, he tenido que gastar mi tiempo, he tenido que invertir mi tiempo, no gastar, invertir mi tiempo, para poder traer esto de manera clara. No crean que esto yo me lo inventé así a la noche de la mañana. Ya le hemos ayudado a muchos emprendedores. Ustedes pueden seguirme en mis redes sociales y pueden ver los testimonios de personas que, incluso desde cero, sin tener resultados, sin tener, inclusive, dinero, comenzaron a tener un negocio rentable en la era digital. Usted también lo puede hacer. Ya saben, acá abajo van a encontrar más información. Suscríbanse a este canal, compártanlo para alguien que lo necesite, con su socio, con sus amigos, con alguien que ustedes digan como, ve, esto está muy bacano, compartámoslo. Y nos vemos en un próximo video. Acuérdense que les dejé como varias cositas acá pendientes para que estén ahí conectados.